Es cumplir con las expectativas del otro. El otro dice, ¿cuántos años tienes? Se está moviendo. ¿Y ya te casaste? Por si acaso estamos al aire, con tranquilidad, estamos al aire. Tenemos un movimiento un poco fuerte, un poquito fuerte, pero bueno, Dios está con nosotros y vamos a mantener la calma. Ya está pasando, ya está pasando, ya está pasando. Respiremos, respiremos. Ay, señores, tengo a todo el mundo aquí. Sí, estamos más fuerte. No, 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 sigue todo bien, sigue todo bien. Sí, es algo que tiene que ver absolutamente con las mujeres. María, tiene todo que ver con el hecho que se sientan que la belleza se revela con la que tienes. Entonces, el miedo a que te calculen de más Ya Claro, me pasó con Janita Exacto O no cumplir con las expectativas del otro Así que el otro dice, ¿cuántos años tienes? 35 Y ya te casaste Por si acaso estamos al aire Con tranquilidad Estamos al aire Tenemos un poquito fuerte Un poquito fuerte Para mantener la calma Y vamos a mantener la calma Y ya está pasando Ya está pasando Tengo a todo el mundo aquí Sí, está un poco más fuerte Creo que hay que salir ¿Qué podemos hacer? Ya paró No, 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 no No, no, no Sigue todo Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue todo No, 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 no Déjalo, déjalo No, no, no Ya paró No se mueva Ya paró No se mueva No se mueva Gracias.